Che, pero yo no veo de acá. No, no estoy por enfocando. Prínate y apaga. Primeramente agradecido que hayan venido a mi cumpleaños. Lamento que Dieguito Fernando no haya venido y le mando un feliz cumpleaños para él. Que mañana es su cumpleaños, igual que vos. Gracias por venir. No, no es tuyo, tu cumpleaños estamos. Después mañana me lo digo. No, fiesta. Diego, no viniste. Y Eduardo Ross tampoco viniste. No sabes, mirá. Bueno, mirá lo que te estás perdiendo. Diego, quizás. A Diego me cansé de invitarlo. Personalmente le mandé un correíto. ¿Qué hubo a las 12? Estuve a las 12. ¿Pero qué hubo? Cordero. Cordero, porque el tiempo no estuvo. Ahí está lo que sobró. Acá está lo que sobró. Ahí está lo que sobró. Y ahora va. Otro cordero. ¿Va? Va a un lechón. ¿Dónde está Fernández? ¿Dónde está? ¿Haciendo mueble? ¿Va qué dijiste que iba a venir? No, sí. Dejáse plata, Diego. Dejáse plata. Venía a gastarla con nosotros. La plata es para gastarla, hijo loco. Y la raspaba contra la pared. Bueno, ahí está. Apretá otra vez el botón. Ahí se apagó el rojo. No. Sigue prendido. Sigue prendido. Sigue prendido. Sigue prendido. No, ahí está.